y miremos esto 12 millones de reproducciones cielo azul con pastel al óleo vamos a ver qué tal que este pasajito lo está haciendo muy bonito se ve que no es algo tan complicado pero los dibujos en pastel sí que son algo bien fantástico un dibujo muy fácil no tiene mucho no tiene mucho que decir pero si está muy bonito más de 13 millones de reproducciones de este vídeo para los que no les gusta dibujar manos o no les sale bien las manos bueno aquí tiene un pequeño tutorial rapidito para que vean cómo se dibujan las manos bastante práctica bastante ejercicio seguramente se hace sencillo hay sus trucos hay su estrategia hay su forma hay sus métodos incluso hay talleres para que tú obviamente pongas en prácticas esos conocimientos para pintar y dibujar manos bien si lo tuyo no es dibujar manos no es pintar el cuerpo humano ni nada de eso no tiene que preocuparte tanto pero si eres una persona que te gusta estilizar mucho el cuerpo humano y hacer figuras y movimientos en el dibujo y todo ese tipo de cosas pues hay que practicar mucho este tipo de cosas yo realmente no domino tanto esta área pero sí que de hecho tengo que ponerme a dibujar porque estaba un poco alejado del dibujo y de la pintura pero por ahí se ven en unas cositas interesantes más de dos millones de reproducciones vamos a ver aquí está haciendo un tipo de rostro o algo así con algunas líneas está haciendo un boceto se ve que estaba marcando la pala definiendo el rostro como tal poco de sombra detalles esto es un ejercicio también muy sencillo de una forma práctica práctica para que tú aprendas a dibujar rostro nada más desde el torso hacia arriba más de 6 millones de reproducciones bosquejo rápido esto es un rostro también femenino aparentemente ahora con líneas ya una vez que tú dominas y tienes ya marcado de como el rostro de hace te hace sencillo hacer desde este perfil por supuesto estamos acá viendo dibujos virales en tiktok mire este tiene más de 20 millones de reproducciones dice que es un dibujito sencillo obviamente estas prácticas te ayudan bastante a agilizar la mano a despertar la creatividad a tener más frecuencia en el dibujo y bueno esta cosita yo las hacía bastante un profesor me dijo no haga más esto dedícate a hacer cosas más más profesionales y bueno nada pues pero esto es un ejercicio muy bueno pero 20 millones de reproducción un dibujo en perspectiva desde un punto de fuga como se le dice como se le conoce es un puente que va a hacer unas montañas de fondo al sol original más de 13 millones reproducción que tiene este dibujo vamos a ver qué tiene este dibujo de tan tan importante que hizo que mucha gente lo vieron ah bueno claro ya desde una sola vez el hombre araña lo está haciendo en bolígrafo sobre una hoja cuadriculada y ya ya eso 13 millones de reproducciones ok más de 8 millones de reproducciones vamos a ver esto una mona lisa de 500 dólares y wow wow esta gente que tiene estos materiales y estas cosas yo siempre digo que son personas que dibujan en un nivel impresionante y bueno esta chica seguramente tiene esas habilidades vamos a ver qué tal está mona lisa está usando colores pasteles está usando colores muy buenos aquí no hay colores eso que se dañan al instante no no son colores de alta calidad igual muy buena mona lisa miren esta técnica 25 millones de reproducciones tiene este vídeo y tomó el pincel hizo unos círculos con los colores sobre el papel luego pintó especie de una planta una planta verde una planta roja y ya 25 millones de reproducciones eso y yo hice una obra de dos metros de ancho por uno de largo y sobrevisa en mango y unas cosas ahí que el monte pasé dos meses haciendo esa pintura menos mejor nos sigo